Bueno ahora si como siempre digo a lo que te truje chancha vamos a comenzar con listado de los 10 mejores autos a mi parecer en toda la historia de la Fórmula 1 Espero que les guste y si no se vale que digan ahí en los comentarios cuales cambiarían cuales quitarían Y ya les dije si llegamos a los 1000 likes vamos a hacer un nuevo video pero donde ustedes sean los que elijan cuales son los autos que mas les gustan